Queremos saber más sobre esta reunión en Moncloa entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. También sobre las perspectivas que se abren a partir de ahora tras este encuentro. También es la reunión entre Gobierno y Generalitat el pasado miércoles. Y nos está escuchando ya en Herrera, en COPE, don Teodoro García Egea, que es secretario general del Partido Popular. Señor García Egea, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la reunión en Moncloa, ese encuentro de ayer, era necesario. Era cortés también, por otro lado. Llega con Pedro Sánchez en Moncloa, dos meses lleva apenas. Pablo Casado, unos días, unas semanas al frente del Partido Popular. ¿Cómo valoran el encuentro? Bueno, pues es un encuentro en el que nosotros hemos hablado claro, como hemos hablado durante estas semanas, donde le hemos dicho al presidente del Gobierno que vamos a seguir teniendo fortaleza frente a los separatistas y le pedimos que él también la tenga, que vamos a impulsar una ley de defensa de la memoria de las víctimas del terrorismo, porque aquí no puede blanquearse la historia ni puede pasarse páginas sin que la gente sepa y las generaciones futuras sepan lo que ocurrió. Había unos que mataban y otros que morían defendiendo las libertades y la libertad en País Vasco y que sea delito también convocar referéndums ilegales. Nadie puede hacer extranjero a los españoles en su propia tierra, a los catalanes que se sienten españoles. Y también le hemos advertido de que no cuente con nosotros si no es para bajar impuestos y controlar el déficit, porque hemos visto algún amago en este sentido en los últimos días con esa negociación del techo de gasto y con esas propuestas que está haciendo. Y por último, lo hablabais antes en la tertulia, una reforma para que gobierne la lista más votada en las municipales, porque eso no solo es bueno objetivamente para la democracia y para que sean los ciudadanos los que elijan a sus representantes, sino que también es bueno para la propia gobernabilidad de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y del gobierno de la nación. Porque lo que está ocurriendo con el señor Sánchez, y es lo que a nosotros nos tiene en guardia, es que está preso de unas promesas que nadie conoce. No ha sido transparente con las sesiones a las que ha llegado. ¿Cuántas veces se han arrepentido ustedes en el Partido Popular de no haber aprobado esto, que sea la lista más votada, cuando tuvieron la mayoría suficiente para hacerlo? La verdad es que es una reforma necesaria en la que siempre hemos pensado que tenía que llegarse a un acuerdo con el Partido Socialista, porque las grandes reformas importantes de nuestro país deben realizarse conjuntamente con el Partido Socialista y con el principal partido de la oposición en aquel momento, porque creemos además que este tipo de reformas no pueden estar al albur de quién gobierna. Al igual que la reforma educativa, no puede estar solamente apoyada por un solo partido, porque al final estaríamos cambiando el sistema educativo en todo momento. Por cierto, todas las leyes educativas que tenemos han sido aprobadas, a excepción de una, por el Partido Socialista. Pero es cierto que la gente en la calle reclama que sea la lista más votada, la de qué gobierno, para que no tengamos gobiernos como los que tenemos del señor Sánchez, preso de promesas que le han servido para ser presidente del gobierno, pero que ahora no puede gobernar sin dar excesiones a quienes le hicieron presidente. Y como quienes le hicieron presidente odian a España y odian la estadía de España por encima de todo, pues creo que tenemos un problema hoy todos los españoles. Quizá el señor Sánchez no, pero los españoles lo tenemos. Y bastante grave. Sobre el asunto catalán hay dos cuestiones prioritarias para los separatistas. Una, sin duda, es la del referéndum ilegal, que ya les ha dicho el presidente del gobierno que sobre ese asunto nada de nada. La otra cuestión es la de los políticos presos. Desde el PSOE insisten en que es una cuestión que no está en sus manos, pero se abra ahora otro camino, otra senda en eso que llaman deshielo entre el gobierno y la generalidad y tal. Y ese deshielo pasa por concesiones económicas. No sé si en ese sentido ayer Pedro Sánchez le dijo algo a Pablo Casado. Nosotros creemos que lo primero que hay que abordar en el plano económico con respecto a las comunidades autónomas es la reforma del sistema de financiación. Yo llevo todo el verano, después de la campaña del Congreso... Sí, pero eso ya ha dicho Pedro Sánchez, que no va a tocar durante estos dos años que va a estar o pretende estar al frente de la Moncloa. Y en cambio, y es algo de lo que se desprendió de ese encuentro el miércoles en Barcelona entre los representantes del gobierno y de la INETAD, sí se está poniendo ya sobre la mesa esas concesiones, ese cambio, ese aumento en la financiación a Cataluña para recobrar el diálogo. Yo creo que todo lo que sea mejorar la financiación de los territorios es bueno, pero tenemos que hacerla conjuntamente, porque al final se produjo, se desarrolló un sistema de financiación que fue auspiciado únicamente por el Partido Socialista y ahora resulta que ni siquiera las comunidades autónomas del Partido Socialista están cómodas con este sistema de financiación y lo consideran injusto. Y estamos viendo el caso de Valencia, el caso de Baleares, donde gobierna el Partido Socialista y dicen que el sistema de financiación es nefasto. Por lo cual, yo creo que no se trata solo de dar más o menos recursos a una comunidad autónoma u otra, sino que se está jugando con la igualdad de oportunidades de todos los españoles de acceso a servicios básicos y de infraestructuras básicas, y de infraestructuras de transporte que al final vertebran el territorio y hacen que unos territorios y unas personas tengan más oportunidades que otras. Yo creo que se puede hablar de todo siempre y cuando se respete el marco constitucional y se pueda hablar de todo siempre y cuando se respete los sistemas de financiación que necesita nuestro país. Es decir, al final no estamos hablando de sistemas de financiación, estamos hablando de personas y de necesidades que tienen, personas que viven en territorios distintos, no es lo mismo el hecho insular para prestar servicios educativos o la España despoblada que la España urbana. Tienen necesidades distintas y, por tanto, necesitan sistemas de financiación que tengan en cuenta estos hechos diferenciadores. Al margen de si les satisfacen o no esas propuestas económicas que se les puede hacer desde el Gobierno central a los separatistas, en este caso, bueno, al Gobierno de la Generalitat, lo que está claro, señor García Gea, es que ellos siguen su hoja de ruta, siguen su camino hacia la independencia y aquí hay que poner otra vez sobre la mesa el artículo 155, lo hacía ayer Pablo Casado. ¿Sería posible, y lo planteaba hace unos minutos Nicolás Redondo, ¿sería posible en estos momentos un acuerdo entre PSOE y PP acerca de ese artículo 155 de la Constitución? Bueno, si el Partido Socialista tiene claro ciertas cosas respecto a los diálogos que puede o no mantener con los independentistas, si tiene claro que no se negocia con la Unión de España, si tiene claro que no se puede hacer un referéndum ilegal convocado por un gobierno autonómico para decidir sobre el resto de España, si tiene claras ciertas cuestiones que creíamos que el Partido Socialista tenía clara, porque hubo una época en la que el Partido Socialista todo esto lo tenía bastante claro y se podían llegar a acuerdos entre Partido Socialista y Partido Popular sobre cuestiones importantes para España, seguro que podemos llegar a acuerdos para mejorar la vida de los españoles. Lo que ocurre es que Pedro Sánchez tiene un problema, tiene un problema de legitimidad de origen y además está generando ahora un problema de legitimidad en ejercicio, porque ha llegado el gobierno y ha asumido unos compromisos que todavía no sabemos, ya hemos estado a quien los aclare durante todas estas semanas, que todavía no sabemos los acuerdos a los que ha llegado con independentistas. No se los contó ayer a Pablo Casado en la reunión de Moncloa. Todo parece indicar que no fue así y lo cierto es que eso es lo que más preocupa tanto al Partido Popular como a los nacionalistas. Se pueden llegar a acuerdos puntuales para garantizar la estabilidad de España, pero mientras no conozcamos esos acuerdos a los que ha llegado y mientras no conozcamos las intenciones que tiene sobre temas clave, pues al final los españoles estarán intranquilos. Y además estamos viendo cómo no se ocupan tampoco desde el Partido Socialista de cuestiones importantes como son los próximos presupuestos de Estado o incluso el techo de gasto. Si no se han podido poner de acuerdo con sus socios ni para renovar el Consejo de Radio y Televisión Española, ¿cómo se van a poner de acuerdo para aprobar miles de enmiendas que son las que están en curso luego durante los presupuestos y su tramitación? Es una preocupación que creo compartimos con todos los españoles. Bueno, sobre la mesa ayer en esa reunión también no estaba la encuesta del CIS, pero sí la tenían muy aprendida los dos, tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado. Aquí se habla del efecto Tezanos por un lado, del efecto Moncloa por otro. Lo que refleja, yo no sé si a ustedes le dan importancia o no, es que el PSOE se dispara hasta casi el 30%. Bueno, el matiz es importante, el 29,9% y el PP en este caso se mantiene en la segunda posición, se desploma en una segunda posición empatado con Ciudadanos. Yo no sé qué valoración, qué análisis hacen de esta encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Bueno, pues es evidente que por el propio campo y por la propia fecha en la que se realizó la encuesta, pues creemos que se ha quedado totalmente anticuada. Es una encuesta en blanco y negro, es una encuesta que no refleja el momento actual y además yo creo que a la hora de publicarla pues debieron advertir con mayor claridad el momento en el que se hicieron las entrevistas porque hasta tres encuestas posteriores han confirmado que esta no es la tendencia real que ahora mismo tiene el electorado y que, bueno, pues esta encuesta de Investigaciones podía servir para otras cuestiones de las que se pregunta pero no sirve, obviamente, porque en la fecha en la que se realizaron las encuestas para optar por opciones políticas pues ni siquiera teníamos candidatos al Congreso, a las primarias, no teníamos candidatos de haber sido convocados con lo cual, bueno, pues es una encuesta que se ha quedado anticuada y por tanto pues esperaremos a la próxima y sobre todo también que nosotros no nos guiamos por las encuestas, la encuesta importante es la del día de las urnas y lo que confirman algunas de las últimas encuestas que hemos visto pues más allá de creernos el resultado que arrojan lo importante es la tendencia, que la gente se ha vuelto a ilusionar dentro del Partido Popular que es lo que yo veo en la calle y que los españoles por tanto también se han vuelto a ilusionar con la posibilidad de que un partido fuerte unido como el Partido Popular que ha salido en el último Congreso pues vuelva a las instituciones y aparte los problemas que está creando el gobierno de Pedro Sánchez. Al margen de la credibilidad de esta encuesta que parece claro que si se la creyeran en el partido del gobierno convocarían elecciones de manera inmediata. Pedro Sánchez ya ha dicho que quiere estar en Moncloa hasta el año 2020. Ustedes estrenan líder. Yo no sé si apuestan ahora mismo ustedes por aguantar hasta esa fecha que dice Pedro Sánchez hasta 2020 o plantearían un escenario más o menos próximo para la convocatoria de unas elecciones. Teniendo en cuenta eso que acaban de estrenar un líder. Sí, sí. Nosotros estamos preparados para cuando el señor Pedro Sánchez decida convocar elecciones. Es cierto que yo creo que a nadie se le escapa que si esta encuesta fuera realmente lo que refleja pues el señor Pedro Sánchez supongo que convocaría elecciones porque al final tiene unos peajes que asumir con sus socios que fueron los que le hicieron presidente que le va a impedir gobernar. Aunque también pienso que Pedro Sánchez y voy con sus planteamientos no quiere gobernar o no está cómodo gobernando porque gobernar es tomar decisiones es lo que quiere ser presidente y lo vimos ya en el día de la moción de censura que con lo que quería era ser presidente y lo hemos visto durante estas semanas porque no hemos escuchado un proyecto para España no hemos escuchado los planes que tiene Pedro Sánchez con respecto a la economía la competitividad al modelo de ciencia al modelo educativo no hemos escuchado absolutamente nada le hemos visto ir a algún concierto le hemos visto hacer algunas fotos y algunos gestos pero de política pues no hemos visto nada más allá de abandonar el conflicto del taxi o de no tener posición sobre los problemas que estamos teniendo en nuestras fronteras y por eso creemos que el señor Sánchez lo que quiere es ser presidente tiene pinta de que parece que va a agotar la legislatura pero lo cierto es que los socios de viaje que se ha buscado cada vez se lo van a poner más difícil y además creemos que esos compromisos que ha ido asumiendo no pueden no podemos permitir que debilite la estabilidad institucional de España y por eso pues si intenta pagar peaje a sus socios por hacerlo presidente debilitando España y perjudicando a los españoles a nosotros al Partido Popular no va a tener enfrente vamos a ser una oposición sea irresponsable pero vamos a tener lealtad no solo con España sino también con los españoles no solo con el presidente del gobierno que es la que nos ha pedido sino sobre todo con los españoles que es a los que representamos el principal partido pues don Teodoro García Géa que es secretario general del Partido Popular agradecemos mucho que nos haya atendido en esta mañana en Herrera en COPE por cierto ¿dónde le pillamos? porque hoy en Sumurcia va a hacer calor sí ayer tuve una reunión aquí en la isla de Ibiza y aquí voy a estar un par de días no es mal sitio Ibiza volver el mar menor tampoco está mal nos veremos mañana que tenga buen viernes un fuerte abrazo don Teodoro igualmente gracias